Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 21 de la Comisión Edilicia de la Fundación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el día de hoy 4 de septiembre de 2019, a 10.52 de la mañana. Le pido al rector regoberto si nos ayuda por favor. Con gusto, muy buenos días. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Norma de Carmen Orozco González, Vito Zamora Correa Hernández, Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio González, María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Y María Concepción Franco Luz. Sí, el hecho está aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, D, 9. Por lo tanto, hay coro. Los acuerdos aquí tomados son legales. El orden del día propuesto es 1, registro de asistencia y declaración del coro. 2, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. 3, nueva revisión respecto al turno de comunicaciones iniciativas 36, 18, 21, mismo que a su vez fue recibido con el opiso número CTL, 378, LX, segundo, suscrito por el Secretario General de H. Congreso del Estado de Jalisco, lo que informa es con el acuerdo legislativo 381, diagonal, LX, segundo, yón 19. Cuarto, solicitud de la ciudadana mía, Rebeca Gutiérrez González, representante de la inmovilidad de Terra Palermo, en la gestión de aprobación para elaborar el proyecto del plan parcial de salud urbano en el predio denominado San Pablo, ubicado en la cartera llamarita. Quinto, asunto relacionado con cumbre residencial. Sexto, puntos varios. Y séptimo, clausura. Están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo. Ok, tercer punto es la revisión respecto al turno de comunicaciones iniciativas 36, 18, 21, mismo que a su vez fue recibido con el opiso número CPL, yón 378, diagonal, LX, segundo, suscrito por el Secretario General de H. Congreso del Estado de Jalisco. LX informa sobre el acuerdo del creativo 381, diagonal, LX, segundo, yón 19. Les comento, en la sesión, la comisión pasada, tuvimos un punto de acuerdo donde íbamos a turnar a la dirección del plan y a obras públicas para que nos dieran respuestas sobre cómo están todos nuestros planes. Revisando, aquí debe haber una modificación. Se debe turnar al arquitecto Eduardo Alfredo, jefe de ordenamiento territorial, ya que dentro de sus funciones está llevar esa responsiva conducta. La petición es que se autorice a modificar el acuerdo, siendo como acuerdo adaptado, pero girado al arquitecto Eduardo Alfredo Hernández, jefe de ordenamiento territorial. Él es el que tiene que llevar todos los registros de lo que está el seguimiento de cada uno de los planes de operación. Él es el responsable de que se autorice a la dirección del plan y a la dirección de obras públicas. Entonces, para evitar esa amigualdad, ya que eres el responsable de entregar año con año estos informes. Son informes que se entregan cada año. Hay la obligatoriedad de entregarlo cada año. Entonces, se turna al arquitecto de ordenamiento porque dentro de sus funciones está el entregar este informe, la que salvaguarda cada uno de los planes de desarrollo. Entonces, la petición es modificar eso, para turnárselo a la obra de Alfredo. Porque lo que hemos hecho desde el acuerdo, de hecho me hicieron favor ya firmarlo, pero debe ser de esa manera porque es una función que se le atribuye al jefe de ordenamiento. No al director del plan, ni al director de organización. Y es todo el año que la sube, no nos va a… Sí, se va a enviar para que nos dé la respuesta, ¿verdad? Entonces, están de acuerdo en hacer esa modificación, para que se dé el acuerdo. Gracias. El cuarto punto es solicitud de la ciudadana Miriam Rebeca Gutiérrez González, representante de la Universidad de Arrapaleno, en la que pide aprobación para elaborar el proyecto en plan parcial de San Juan, en el predio denominado San Pablo, ubicado en la carretera de Yagüen. Bueno, les comento, esta solicitud de parte de la ciudadana Miriam Rebeca Gutiérrez González pretende desarrollar, hacer desarrollo urbanístico en un predio dedicado donde está la carretera de Yagüenica. Para este proceder es necesario que se lo vuelva a parcial de desarrollo de puente y costo de ellos y se han presentado a las instancias respectivas. Recuerda, nosotros formamos el consejo, ahí tiene que irse a consulta ciudadana, tiene que irse a varias etapas. Había una dinámica donde se juntaban dos o tres casos y el paquete se mandaba. Si recuerda, cuando tuvimos la reunión, nosotros formamos parte del consejo, decíamos que para que se fueran agilizando por el tiempo que tarda, cada vez que llegara una solicitud, pues tratar de autorizar para que siga su proceso. No estamos autorizando el desarrollo rural, estamos autorizando que inicie el proceso a través de un plan parcial de desarrollo que ellos tienen que elaborar, ellos tendrán que presentar a las instancias respectivas, tendrán que seguir todo el proceso, presentarse en el consejo, después del consejo, estar durante 60 días en consulta pública, o sea, es un proceso que se lleva entre 7 y 8 meses. Entonces, pero si recuerdan, nosotros íbamos que no esperara que se juntaran dos o tres casos, en el caso que fuera llegando, que se fuera a desahogar. Bueno, respecto al nombre, ¿no hay ya el fraccionamiento San Pablo II y Juan Pablo? ¿Y San Pablo? ¿Acá para este lugar? No, lo que pasa es que ellos están ahorita ubicando el espacio y como ellos colindan con el San Pablo, no es que le estén dando el nombre a ese desarrollo, ahorita no le están dando el nombre, sino que dice que se encuentra ubicado como San Pablo, de hecho ustedes acuerdan de San Pablo, lo que es la que las casas están del lado izquierdo y este terreno está del lado derecho, entre Carretera Aerólica y el predio San Pablo, no están denominando este desarrollo urbanístico, eso lo van a presentar como nombre, una vez que pase todo este proceso y empiecen a hacer su plan de desarrollo urbanístico, entonces presentarán el nombre del desarrollo comunitario. Sí, pero ahorita no tiene que referenciar dónde está ubicado, y está ubicado en el predio urbanístico San Pablo, ahí está, es cerca, a mano derecha está este, este lado de San Pablo, aquí, que es la carretera de Aerólica, y de este lado es donde está la zona urbanística, la hora de la izquierda, entonces ellos están solicitando el proceso del plan parcial por los socios asferos que están estipulados. Yo tenía entendido que, bueno, no estoy mal ubicada, que esa colonia estaba acá de, porque en la parte norte. no es que hay tres, o sea, hay tres que tienen compuesto de Pablo, la que está aquí, si usted va donde está la presa de Cher y demás hacia abajo, y este es San Pablo, la salida hacia el periférico es Juan Pablo, y este es Rancho de San Pablo, el predio denominado San Pablo, así por acá, son los dos, de hecho ahí la nomenclatura uno es Rancho de San Pablo, el otro es San Pablo, y el otro es Juan Pablo, y este predio es el puente ubicado en aquel, como San Pablo, así. Ya después del desarrollo urbanístico como tal, deberán de recitar el nombre del desarrollo de la nomenclatura, y ahorita es por la ubicación, y ellos lo que piden es que se autorice que inicie su proceso, hace tres meses autorizamos una copia de Guadupe, aquí entrando en el pesillo, ese ya fue entregado, ese ya va con su proceso avanzado, ¿por qué? Porque no nos hemos nosotros esperado a que se junten, sino a que va llegando, lo hemos ido actualizando para que inicie su proceso, ya sea el proceso, en alguna instancia dice el público no procede, o hay observaciones, pero el proceso ya será, y lo estarán de conocido, es para que ellos inicie. Inicen el proceso para poder hacer, para poder darle a la calidad. Porque para ellos esto implica, implica gastos, porque tienen que hacer levantamientos, tienen que hacer, eso todo es a cuenta y el riesgo de irse, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo en que se autorice la elaboración del plan marcial de desarrollo urbano en el predio adicional, a lo que hay en el pescado? Queda como acuerdo. Entonces, el día de hoy, sube a sesión de inundación. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Punto número quinto, asunto relacionado con cumpleo residencial. Les comento, este es un caso que inició su trangitología en el 2017. Es una solicitud que presenta el arquitecto Gerardo Gutiérrez y su representado, el arquitecto de Jonathan Velázquez Martín. Cuando inicia el proceso en el 2017, se turna, se hace la solicitud, esta es la reciente, porque yo solicito que hiciera una solicitud de 180 de agosto, donde se convivencia a las escrituras, donde se ostentan con los propietarios. Ellos en su momento se hizo la solicitud para que se les autorizara el fraccionamiento cumbre residencial en relación al plan. Se hizo la comisión, una vez que se les hizo la solicitud, el 25 de enero de 2018, en dicha comisión se llega al acuerdo, se elabora dictamen por los entrantes integrantes de la Comisión de Obras Públicas, firmado por todos, donde el plano se solicitaba la interrupción de la calle Bartolomé Hernández en ese fraccionamiento. Si vemos el plano, este es el plano, así estamos, este es el autor Hernández, aquí se interrumpe, sigue este, aquí hay otro fraccionamiento, yo sigo el cantable, aquí está el cantable, aquí hay un terreno como no sé, son los árboles, son los propietarios. Se autorizó con esa fecha, se tiraron todos los oficios, se le tiraron oficios a Eduardo Alfredo, se tiraron todos los oficios del acuerdo y del dictamen, el dictamen que en su momento se presentó. Cuando empiezan a hacer, se inicia, se hace esto, se presenta, el detalle es que ellos están en un proceso de licencia, de construcción, porque este documento no se subió a sesión de ayuntamiento. Después de esta comisión, debió haberse subido a sesión de ayuntamiento para que la parte de jefatura de ordenamiento actualmente llamada así, antes de la nación, emitiera su licencia municipal. Entonces ahorita el arquitecto, pues Gerardo Gutiérrez, pues está solicitando que este desarrollo humanístico, ya se dice que está abierta, esta está abierta, esta es área de sesión, pero está la interrupción de esta avenida. Todo el proyecto de hecho, este es un acto de hecho porque ya está realizado el proyecto, se hizo, se entregó, se tiraron los oficios, pero como no se subió a sesión en ese momento, no se subió a sesión, todo siguió, pero nunca se subió a sesión. Yo no sé si en el momento aquí hubo la licencia, si esto del arquitecto Buso no ha llegado Buso. Entonces, esto viene la fecha, sí, 2015, 2015, 2018, más o menos, yo, el tiempo que debieron haber pedido licencia los regidores que iban a participar en la línea electoral de ese año. Yo no tenía la tarea del archivo municipal a sacar todo eso, o sea, yo no sé qué por el archivo, porque me llega la solicitud y yo, o sea, con el archivo. Yo creo que lo primero que pedí fue que me trajeran escrituras para que las personas que están asuntándose en la petición, pues puedan realmente quien a nombre de esto las estatísticas, pues yo esto lo tengo aparte. Pero, ¿por qué continuamos? ¿Por qué no llegamos si no terminara el archivo municipal? Si no se vienen a su excepción. Ahora, otra pregunta. Hay puntas, quiero aclarar esto. Este pensamiento fue cerrado en su auditoría. Hay multas, las cuestiones tienen que pagar, todas las juntas. De hecho, las juntas están ya ayer. De hecho, conozco que es el arquitecto de la provincia, ellos dicen, nosotros vamos a pagar, ya se les acaba de notificar las multas, porque acaba de terminar la auditoría hace una semana, y se les notificó, pues, ellos van a pagar los tiempos que están establecidos y todo. En ese sentido, no hay nada. El detalle. No se sabe que hayan empezado a trabajar sin darle, o sea, no somos nosotros. Mátenlos, luego ir igualos. No, es que es más fácil, pagar una multa. O sea, pedir preguntas. Exactamente. Es pedir, pero mejor pedir, perdón, que permiso. Una pregunta. Nada, para interrumpir una calle, nada más se necesita avisar, como en este caso. A ver, ¿aquí quiere interrumpir la calle y ya le interrumpa? No, de hecho, aquí lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros nos han presentado uno y no lo hemos autorizado. O sea, es que la planeación que hay en la ciudad, la poca planeación de la ciudad, pues se ve en la comunidad. Sí, de hecho, aquí hay tres traccionamientos, que es el Cantabria, que es el Tarragona y es este. Nosotros, ahorita, no puedo poner la palabra, me hubiese gustado que se diera aquí el regidor, nosotros hemos, de alguna manera, estado al pendiente de que estas cosas ya se han solucionado. Ayer, ayer hablando, cuando el arquitecto operado le decía, a ver, pero esta área de sesión, aquí está. El área de sesión no se va a pedir que se cierre. Va a quedar este en el corazón. Por eso, pero va a entrar por, o sea, la incorporación es por área de sesión. No, 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 no. Esta área de sesión no es pública, no es un poco privada. No lo van a hacer, esta parte. O sea, nosotros lo que ya ayer le dijimos, antier, aquí, esta parte estaba, que no la vas a cerrar. Esta parte no, esto lo es asistente, que no la vas a cerrar. Lo comento porque no es en el año de aquí, o sea. Entonces, aquí la propuesta, esto es un acto de hecho, me agrada la doctoración a Muchita, ¿sabes qué? O sea, si se autoriza esto ya para hacer el dictamen, y ahí queda, en el sentido de que el dictamen se subirá, se subirá a efecto en el momento que se paguen las multas correspondientes. Si las paga de aquí al... ¿Por qué lo comisionan hoy? Porque no es para esta sesión. Entonces, si las paga la próxima semana, por eso no hay ningún dictamen. No hay ningún dictamen para pagar. Entonces, aquí está el dictamen, por ejemplo, paga, tú muéstranos el recibo del pago, porque las multas, aquí está, apunta el dictamen, los pagos, y adelante. Y procede, y que procede y que no procede, una cosa es que, que va a haber, no procede, ya va a ganar. Y luego, en los casos, no procede y no procede. ¿Para proceder se va a pagar ahí? Es que la ley ya está cerrada. ¿Ya está cerrada? Es que ya está vendido, ya está notificado, ya está. Esto, lo que se dedica es que no se va a hacer. A ver, este... O sea, esto no lo va a hacer. Esto va a quedar, o sea, Mariana Jiménez va aquí. Va a tener sus banquetes, va a tener sus obras, y esta ley, esta ley de donación queda bien. Para el ingreso del autor de Mariana Jiménez queda estaría abierto, no como un área de eso. O que, digamos, el suma así está abierta, no está abierta, no, el suma está abierto el abierto, esto se está abierto. ¿Así tiene que ver el ciclo, abierto? Lo que pasa, ellos en su momento, cuando lo presentan histórico, se sustentan con el cantar. ¿Qué invita a mi noticia? ¿Por qué permiten esto? Lo que pasa es que ellos no dicen, ¿por qué no necesitan esto? No, 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 bien fácil. Bien, se da visto bueno en la elaboración del proyecto que contiene la interrupción de la calle Bartolo Hernández entre calle Calero y Ciencias y Francisco Sánchez. O sea... No, no, eso sí está. Y luego acá está... ¿Quién era el regalito y el que se hizo eso? Ah, mira, aquí está. O sea, está público. ¿Ahí está bien? Es público, quieres que te denome lo repito de Gustavo Nadisco. Gustavo, de Jesús Navarro González, Susana Jaime Mercado, Araceli Preciado Prado, Francisco Javier Hernández Hernández, Rosabriana Reynoso Valera, Enrique Alejandro González Álvarez y Roberto Monegas Jiménez. Todos. Todos. De hecho, aquí lo que queda es, hay un terreno. ¿Por todo por unanimidad? Sí, por cinco. 22 días. Aquí hay un terreno, porque las demás calles están abiertas. Esta calle está abierta, esta calle está abierta. ¿Hay enfermo aquí? Porque sí. Yo propongo algo. ¿Por qué no vamos a ver ese despacio? Vamos a verlo físicamente. También la situación. Yo sé a todos, a los cinco que estamos aquí, pues si nos molesta este tipo de situación, pues no va. Y sobre todo la calle de Roberto Hernández. Yo no sé acá cómo está, ¿no? Pero si yo veo que perfectamente tú no has sido un hombre. Claro, claro. O sea, no podemos estar haciendo esas cosas que se hacían. Yo no puedo aprobar lo que esos señores aprobaron en su momento. No. Si aquí hubiese continuidad. Sí, y su estudo es que ya está vendido. Ya está, ya. De hecho, ya está aquí. Aquí está Alcantabria. Ah, pues ya está Alcantabria. Y en medio hay un terreno de un propietario. Ah, es uno de los dos años. Es un terreno aquí en medio. Aquí está Alcantabria. Ya no voy a acusar a la vida. Ya me contigo. Pero, pues vamos a verlo. Está ahí donde está. Aparte, el área de educación se me hace como poquita. Y dado que allá, una parte se va a utilizar como viabilidad. No, no, no. Hay tres interrupciones. Se interrumpe aquí. Se interrumpe Alcantabria. Y se interrumpe Alcantabria. Porque Alcantabria no salga. Yo creo que por eso ellos despidieron. Es que hay tres interrupciones. Porque Alcantabria no tiene interés. No tiene interés para poner nada si Alcantabria se forró. Por eso les digo, vamos a verlo físicamente. Pero más para que nos quede claro que no hay continuidad. Entonces ya no afecta. Ahí sí estaría a favor. Sí, 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 sí. Claro. ¿No hay problema? Sí, pues ya no afecta. No afectaría. No, no. Porque está acá. No está por demás. Para ver la información. Que definitivamente no esté cerrado. Y que quede con el sentido que no se va a cerrar con caña. Porque si no, entonces todos los fraccionalitos están haciendo sus áreas de donación privadas. No, de hecho, los únicos que pueden cerrar son cuando su régimen es condominal. Nada más ahí se puede cerrar. Cuando es régimen condominal. Por eso les explica los que nosotros estamos hablando. El detalle aquí es, ahorita no hay nada funcionado para acá. De hecho, esta calle está empedrada. Esta calle que está empedrada también le falta mucha iluminación. Si ustedes... Aquí la calle Mariano Jiménez, igual a de los chavos que vienen a la pretorajima. Sí. Y dentro del proyecto de iluminación, en la vista que yo vi, esta parte no. La parte que sigue acá hay lámparas contempladas para conectar hacia mayas y hacia las colones. Esto ya le corresponde a los urbanizadores, este barra de aquí. Ahorita está empedrado, hay barda aquí, de la propiedad antigua. Hay una barda, no la barda elaborada por los señores. La que está, pero esta es de la propiedad antigua. Y hay una barda de los señores de acá al frente, Mariano Jiménez, que son los propietarios de su terreno. Que ellos se dirían que fraccionen ellos por sus áreas de servidumbre, por sus bloques que hagan. Pero esta, esto, esto, no habría barda. Eso sí, no habría barda, porque debe ser un área que se incorpore con mayas y medias. Pues yo antes de darles todos los permisos, o sea, yo le doy un rosario, su rosarito de repeticiones. Esa cara que ya este teatro. Y si está dentro de la área de la profesión, que ya este teatro. La área no nos hemos quedado ni lejos. Y es que bueno, todos están haciendo lo mismo, no son copos. No pagan su impuesto como copos, pero todos están adentro y la bardera. Entonces quedó, yo les vendo a mis clientes con un carácter verde, mi fraccionamiento con el carácter, como un plus. Entonces yo estoy vendiendo un fraccionamiento donde yo me estoy regalando las, para los condominios, es para el municipio. Entonces, pues, no, si no tienen, es que ya está en la profesión. Esta es la de la nación, lo que dice, mira, aquí está la área de la nación. Esta es la de la nación. Y esta, que ya construyeron ahí, a un fichero. Vamos, ya hay que ir a ver ya. Pero no tiene que pedirles que saludarse en mi Gracias. 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 porque aquí ya hay una barra que la estamos pidiendo que la tiren que es una barra antigua, pero después no la reemplazan la antigua por la otra como nadie sabe donde te doy la bolita te lo venden como tu casa club, tu jardín, tu de esto, no se vale, ya estuvo bueno a ver, yo creo que a lo mejor hay temas claro que tenemos que resolver todos tienen que resolver, a lo mejor hay errores de otras administraciones pero que nos toca a nosotros, el como si arreglarlo, no trabarlo pero a ver, el día de la cocina que nosotros tenemos que hacer, que se les ayude lo que esta bien, está bien, lo que esta mal, está mal de hecho está, yo lo que digo, que lo que esta bien, esta barra se quita esta barra se quita para tener este acceso esta ley de donación, por el forma de traccionamiento van a ser espacios públicos dentro de este espacio de donación el espacio acá está interrumpido por el cantado, ya está interrumpido por el sentido interior no hay conexión de la barra en la mesa yo creo que lo que digo es, de cuestión de hecho, para que si se va a seguir el trámite porque ya está de hecho así, lo que nosotros podemos cuidar es, repito, la cuestión de este trabajo la cuestión de este trabajo, el ingreso como tal, en un futuro, en un futuro nosotros este, aunque ya, ya, como ingreso controlado como ingreso controlado, esto ya ha fraccionado en el mercado, ahorita no señores, se quiten esto, esto sea, que se conectan por dentro si quisieran, no lo tengo que hacerse una biblia para que salgan pero tendrían que pagar esas áreas pero ahorita, lo que decimos no es el área de donación, pero luego ya se lo va a hacer esto, 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 no tenga pago aquí esto, de facto, ya está en el proyecto, dentro y aquí, y aquí debería ser pero no aquí, ahora tiene un impacto, tiene un impacto está en San Antonio está en San Antonio sí, pero aquí no está sí, pero aquí no está pero aquí no está ahí te va este es el ingreso el área de estación el circuito estos son los terrenos los terrenos aquí ya es Cantabria y aquí no marca una calle yo creo que sí está construido no, antes de Cantabria yo creo que acá es el otro no, aquí entonces es el otro observamiento este observamiento aquí este observamiento entonces es la calle Mayas de hecho es la construcción como la BF a ver, déjame mostrarlo entonces, esta calle Mayas sería esta calle ¿no es la calle que te saca del hospital? esa es la secuencia de arriba esta es la calle 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 como la red Texas no se si ya con el plan pero ahí aparecen los datos y este es lo que es? es una persona es un área de una superficie ¿se acuerdan? que querían en algún momento hacer una perminta de un... de ahí les autorizamos el reconocimiento de un terreno que fue afectado por el circuito interior ¿a algo? no y ellos en ese momento se acuerdan que decían es que queríamos hacer una perminta y no? o sea, se reconoce y este es un área un área donde... de donación ellos quieren preguntar por un área ok pero esta es la calle de donación también esta es la de donación también esta es la de donación ¿de ellos? sí pero por otra cosa no, esta es la de donación no, esta es la de donación ellos quieren preguntar por la... por la... se acuerdan que... la valoración del circuito interior de otro personamiento se realizó la afectación pero ahí cuando vino quedado le dijimos pero no podemos ahorita autorizar preguntas o sea, la afectación es la reconoción y se va a subir para que se reconozca la afectación ellos tienen un área en el que quieran preguntar pero todavía no ¿por qué? a mí miren en la ascensión su casita aquí esa que van a hacer en casa privada miren, vamos a ver cómo están no creo si claro eso es es digo tenemos que ser que que tenemos que ser facilitadores pero tampoco no 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 vamos a esperar a ese tema vamos a ver físicamente digo ya tenemos que esperar más de un año que no podemos esperar sus movidas más para ir a ver físicamente y ahí es ellos que están pidiendo que no se subió es que necesitan la autorización es que necesitan la autorización es que la gente se actualizó miren hay esto por la opción de Amazon nos hicieron en 2018 pero nunca lo subieron esas son las cosas que nos preguntan por qué no si se probó en dictamen que se subieran pero nunca se subieron ellos necesitan la ventana nos llama la atención es como a todos ustedes ¿por qué? que no se subió a ellos a ellos a ellos a ellos a ellos a ellos porque lo que se puede hacer ahorita lo que ellos necesitan es que se autorice no el plano el plano se va a autorizar con la interrupción de Bartolo Hernández el plano ya está de hecho hecho para observar esta situación que nosotros podemos ir para observar esta situación cuando lo vemos y se hace bien por eso tenemos el punto para hacerlo ellos no tienen ahorita licencia como tal y por eso están las multas desde la auditoría porque están haciendo los funcionamientos que ellos tienen que pagar el detalle que ellos tienen que tener la autorización de la interrupción de aquí para seguir con su proceso del proyecto pero de hecho ya está esto realizado podemos ir a observar y podemos de alguna manera podemos observar esto y darles le damos esto esto y esto para el día que se va a subir al premio de sesión ya está bien del área de sesión yo lo que veo debe de ser la infraestructura que ellos meten como oferta de mercado para sus lotes así lo veo yo debe de coincidir la cantidad de metros de aquí debe de coincidir la cantidad de metros de acá pero ellos necesitan la autorización de la interrupción aquí a ver yo creo que debemos ser facilitadores y también muchas veces si te pones en lugar de los inversionistas no es justo que a lo mejor fuera un error de nosotros pero bueno no de nosotros en que yo hablo de nosotros aunque no sé por lo que estamos en el lugar y es el municipio de su momento no haber subido los documentos se la viene a la gente se le esté deteniendo sus procesos yo digo que iríamos a ver eso ver cómo está y hacer una atención ok esto está bien esto está bien ¿sabes qué? para tus multas pero necesito que hagas esto que está mal que esto que está mal y en cuanto esté listo los tienes al menos ¿qué pasa? que tampoco podemos compararlos si fue un error del municipio no haberlo subido en su momento o sea el empezar sin el permiso también o sea aquí por dicho que que la comisión anterior no lo haya subido no justifica que le haya empezado todo lo demás sin la autorización ¿no? pero bueno aquí hay que ver como si hay que ver como si hacen las cosas bien pero es más revisarte y hacerles observaciones que las penalizas porque lo que ellos te van a decir no es que yo nada más estoy pidiendo lo de la calle sí pero para autorizarte lo de la calle primero que estoy pidiendo todo esto sí ¿por qué? porque te va a decir eso yo nada más necesito lo de la calle lo demás no no para yo autorizarte lo de la calle primero necesito esto ¿por qué? porque tú empezaste a decir y aunque parte la mitad no estás o sea a lo que te regañen ya lo regañamos ya lo regañamos ya lo regañamos ya lo regañamos si seguimos ese tipo de situaciones no van a seguir ya lo regañamos ¿no? ¿sí? los vendieron de forma irregular los vendieron de forma irregular los vendieron de forma irregular entonces aquí una la pregunta el dictamen lo va a traer también para su relación nada más para para las ideas pues la pregunta primero es en relación a la interrupción del doctor Hernández reconociendo que hay tres interrupciones que en su momento cuando ellos presentan el proyecto dicen se interrumpen Cantabria se interrumpen circuito con base en eso ellos tienen ahorita con la situación que he hecho autorizar vamos la interrupción del doctor Hernández ese sería el primer punto se autoriza los puntos 2 y 3 ya vendrían las condiciones de lo que veamos del fraccionamiento pues el quitar esta barba que no existe esa barba punto número 1 estamos para la elaboración del dictamen para la elaboración del dictamen uno sería pues se autoriza la interrupción del doctor Hernández punto número 2 no existe la barba perimetral o sea eso sería para yo ser solicitar que se haga la respuesta primero que les parece este tema yo primero o sea se autoriza la interrupción del doctor Hernández de acuerdo a las instancias lo votamos y se autoriza y luego ya se irá a revisar físicamente y físicamente como acuerdo se autoriza la interrupción de la calle para todos los lados pero no va a salir hasta aquí no, no, no ese es el acuerdo ese es el acuerdo como acuerdo y se les turno señores como acuerdo ustedes se habrán de cumplir por lo siguiente ese es el ejercicio requisito sí entonces cuando se aprobó el Cantarria fue el primero que interrumpió el alcalde en esa zona en esa zona sí o sea el Cantarria el que tiene más casas que tiene más tiempo pues si este está ya bien interrumpido en la calle de Arturo Hernández pues a veces se te hizo fácil o sea si aquí ya no vas a continuar es que si hubo un regreso ¿por qué no a otro? exactamente eso es lo que trae a veces el facilitar el cómo sí 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 tú le facilitas a uno el cómo sí y el otro lo agarra en la zona en la zona entonces este Cantarria interrumpió la calle y este otro pues también pero el Cantarria está antes entonces este viene a hacer la pauta a seguir para él que está posterior y parece que está anterior y si tú continúas antes de ese de fraccionamientos que ya están hacia allá arriba tampoco había continuidad pasa el río no hay no atraviesa no hay calle no hay nada pasa el río hay fraccionamientos ya que se hicieron así o sea yo ahí sí me suplico que se le haya dado porque a lo mejor en el plan de desarrollo no continuaba eh a lo mejor si tú también tienes perdidos desde hace muchos años y de repente a mí se me ocurre como un municipio que el plan de desarrollo iba a pasar por tu este fraccionamientos bueno pues sí pero o sea y ya este ya está este ya está bien y acá otro y ya ya está ya está es injusto que a ti empiezas a hacer las cosas bien que a lo mejor anteriormente nos decían bien también no hay clave ¿por qué? y que a otro ya lo he encargado o sea o es para uno o sea la vida se ve quién lo introduzó y cuál era la situación es 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 o sea ya se quedan enteros en cosas pues no está muy lejos del cantar pero después del cantar ya está tres cosas así pero no sé de quién sea y no estoy defendiendo absolutamente no sé de tampoco de quién es ese no sé de quién sea no estoy defendiendo a nadie yo me pongo en lugar de un desarrollador o de un propietario o de un terreno es tu terreno y que te deciden que por ahí va a pasar una calle que te beneficia a lo mejor por ejemplo la colosión les beneficio a todos los que pasaron por ahí ¿por qué? porque si no lo vea valido esos tonelos no te valen la vida pero continuar no hay nadie que a lo mejor tú eres el que tendrías que meter dentro de estructura para llegar y tú nunca lo vas a desarrollar hasta que te llegue la calle y nunca te vas a servir para venderlo hasta que yo llegue la calle ¿sí? entonces también es injusto como hoy en el terreno que no puedas crecer ¿no? que no puedas desarrollar o sea yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer y que si ya se permitió el otro yo en ese aspecto viento que ya está tapado porque ya está el otro experimento lo que no tenemos por qué detenerlo porque ya hay otra calle un poquito más adelante por unos metros más de toda la mañana cuando el ingreso principal va a ser por colosos como yo ¿no? la Montezuma la Montezuma mira la Montezuma ha sido respetada y tan importante es la Montezuma como Bartolo Hernández no es una callecita X pero es que la Montezuma no 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 pero no no ¿Y cuál es el de la cláusula? Ah, es el de Robert. En el momento, pues, bueno, si ya se lo han dicho, la roca también es quien empezó, a por qué circunstancia, a por qué contexto, también, como dices. A lo mejor el plan de desarrollo no iba. También estoy de acuerdo que debe haber este tipo de fraccionamientos. Sí, porque ya es donde terminas. Sí, porque luego queda el circuito interior, y suenan las pedales, no todas son así, no todas son alza. ¿Tú ves la curva de la colosión? Sí, 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 no. No, eso se hizo porque no quisieron tomar. Claro, hay varias curvitas de circuito interior, y salto un rojo. Entonces, como el punto del interno, ¿están de acuerdo? ¿Se autoriza la interrupción de Valtor Hernández? Este es como punto del interno, ahorita mencioné la cuerda. Si están de acuerdo, el primer punto es autorizar la interrupción de Valtor Hernández para punto de dictamen, a favor de levantar su mano. Ahora, ¿se va a relatar un acuerdo? ¿Vale? Para la cuestión de la carácter. ¿Opiniere? Si se va a considerar el fraccionamiento con un ingreso privado, ahorita por lo menos la cubita del dictamen es la interrupción. ¿Es que la interrupción de Valtor Hernández? ¿Es que la interrupción de Valtor Hernández? ¿A ver? ¿Es que Víctor ve lo mismo? O sea, aquí tiene entrada y se va, esto presta para fraccionamiento privado y hasta si ven cuál es su ingreso, nada más. Eso es a lo que Víctor también está viendo, que lo haga, si no como fraccionamiento privado, y pague como fraccionamiento privado. Creo entender qué es eso, que aunque cumplan esto, como esto sale de donación, no va a atravesar y no va a quedar abierto su fraccionamiento. Entonces lo van cerrando y va quedando como fraccionamiento privado y nunca paga lo que es fraccionamiento privado. ¿Cómo están? La mayoría de los fraccionamientos del dictamen. ¿Por qué? Porque como ellos lo plantean, pues ya es así, ya nada más voy cerrando y después, por seguridad, pongo plumas, por seguridad, pongo puertas y pongo casetas, por seguridad, pero nunca construyen como debe ser un condominio privado donde paga su condominio privado. ¿Ya? Eso creo que es lo mismo que está Víctor, ¿verdad? Y otra cosa, el hecho de que señalen en el área de donación, pero luego en el área de donación hagan instalaciones que benefician a los mismos dueños de... ¿Qué es lo que se le da? O sea, pues ¿cuál es el área de donación? Es lo que vimos en el fraccionamiento aquí... ¿Andaluz? ¿Andaluz o cómo? Ese sí es común. Ese sí, va a ser perfecto. Pero que... nos pidieron lo mismo, que el área de donación les permitiéramos hacer la casa de uno. No, yo no oí lo que querían era que se metieran como alto. Sí, lo que querían. Bueno, en total. ¿Eso es lo mismo? No, pero... O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo mismo? El sencillo es que el área de donación no. No lo doy, no sé. La lente, todos lo hicieron para... El régimen de loco. Esto es un acto de... Es que en este tema vamos al último punto a lo que... O sea, ¿qué pasa? Yo cuando les dije oye, salvo con un millón de tu carrete de traseo, de tu... ¿cuándo dices? Es que ya vendimos todo. Así está. ¿Qué tiene su acceso? ¿A qué también le puedes decir eso? Ángel, quita tu acceso. ¿Cuál? Yo estoy pensando en Moçata. Ok, no lo quisiste hacer con un niño, quita tu ingreso. Sí, sí, claro. ¿Para que se haga? Claro, para que se haga. Y es también un mensaje, miren, es que te hubieras estado muy padre y te hubieras hecho las cosas bien, pero no las hiciste bien. Entonces, no lo hiciste en condominio, pero sí tienes tu acceso privado. Es que si le seguimos a convocar... Y lo que vamos a mostrar es que todos están de acuerdo es que aunque acá no está atrapado y están construyendo aquí, lo que vamos a convocar es que la gente no va a pensar... ¿Cómo no va a tu regla? ¿Cómo no? Te van a pedir nada. Y te piden... Tiene su acceso para visitar y te piden... Y te piden... lo que provocas es que la gente diga, no, yo hay un poquito. Porque es foto que no es... que no le permiten entrar. No es importante. Porque desde el momento en que tienes que darse en las condiciones o por otro lado... Nosotros, a través de ese tipo de cosas podemos provocar que estemos a los grandes fotos del Rey cuando no son fotos del Rey. Sí, a los fotos del Rey. Yo considero ir en situ, ir al lugar y a través de acuerdo hacer esas observaciones. dirlo a ver, ¿cómo está este ingreso? ¿Cómo está este ingreso? ¿Estamos en acuerdo? Aquí está. Te entregamos el acuerdo, no el dictamen. En el dictamen es autorizar la interrupción de la calle, pero en el acuerdo decís, a ver, ¿cómo está el acceso? Si gustan, ¿podemos ir todos juntos? Si gustan, yo ahorita terminando la comisión le hablamos a los ¿verdad que? Nos vemos a las horas. Ahorita le marco para que estén porque le interesa serían ellos también y recobremos el espacio. ¿Les parece? Bueno, yo le voy a estar acá. Yo tengo a las 12 para los pequineros y en la urna... Si usted lo agendo y usted tiene mañana... No, yo tengo a qué sesión de gratis. ¿De qué hagas a gratis? Desde las 8 y media de la mañana de la mañana de la mañana hasta la mañana ¿Y viernes? Hasta la una. Mañana. ¿Y viernes tenemos sesión? Sí, pero a las 3. Yo a la mañana no. A las 3. A la mañana sí. A las 3. A las 3. Yo tengo un telecámara de Guadalcara para lo de Ferio. Yo no estoy, yo vivo a la casa. No, yo a las 9 de la mañana tengo un DIC. Requisiciones DIC. A las 10 de la mañana hasta el parque. Terminamos a las 3. ¿Y viernes? Termino a las 12, 12 y media por ver la mañana y ya tenemos una ventrita para abajo. ¿Pues pregúntales? ¿Pregúntales? Pregúntales si se puede evitar. Y si no, ya lo vamos a hacer. ¿Para qué te va a decir? Bueno, si usted no, antes de ahorramos los puntos del marco y si nos vemos ahí ahorita, nos vamos. Entonces, como dictamen, se lo hizo la interrupción de la calle de la Cuadro Hernández entre la calle de la Odexía y los cinco salivos del funcionamiento denominado cumple la presidencia. Y ahora, como acuerdo, como donde como acuerdo, se haga visita in situ para hacer algunas observaciones en relación a áreas de cesión o áreas de donación e ingresos controlados. ¿Qué es lo que están? ¿Ellos están pidiendo un ingreso controlado? No se han pidiendo. Es lo que está. Aquí no lo están pidiendo. No se han pidiendo, pero de acuerdo a un plan, la interpretación es que es un ingreso controlado. ¿Verdad? Sí. Yo, el mismo problema que veo aquí, ya fuera de todo, es que estamos especulando muchas cosas porque no sabemos qué pasó. Entonces, un número uno hay que hablar con Gustavo, un número dos hay que hablar con ellos. A ver ellos que saben o también. El número uno es que si vieron su proyecto, sí que no está abriendo. Ese es el número uno. Y ahí empiezan los problemas. Si ellos no hubieran pensado, o sea, que no tuvieran el discrame, hubieran estado presionando a ver que no se han ido a no hacer vida. Como está sucediendo, suponiendo, pensando mal. No sé, no, porque el problema imagínate que el rededor en algún momento le haya dicho ya está listo, ya lo autorizaron. ¿Dónde está tu papel? A ver, pero ahí está el mismo papel. ¿Tú cómo? ¿Tú cómo? El mismo empresario te dice mándame, mándame tal pedido. Ya está depositado. ¿No revisa su libro que está depositado? Ah, no, sí. Ah, no, sí. Yo, 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 yo. ¿Ellos? ¿Tú piensan? ¿Y eso qué? ¿Pienso que pidieron aporte del acta a través de transparencia del acta de cosas? Yo he tenido contacto con los organizadores o los funcionadores, como se llaman. Ellos lo único que quieren es un sitio empezar porque pues es dinero. entonces, ¿puede? Pienso, ¿eh? No sé. ¿Tú cuesta? ¿Tú cuesta? ¿Tú cuesta? ¿Tú cuesta? Sí, sí. ¿Alguien tiene? Y aunque no fuimos en el ministro de Andrés, pero también estamos aquí. ¿No puede decir? ¿Puntos, Vaya, o no tiene un punto, Vaya? yo tengo un punto de valor existe una solicitud por parte de la directora del colegio de Chacuetepe hay en el colegio de Chacuetepe hay yo me invito a hay muchas veces, pero no me he citado en este detalle pasa un acollo o río o un canario y está peligroso para que se caiga un niño sobre todo porque hay que llevar mucha agua en este tiempo de lluvias entonces la madre solicita que se haga un puentecito para que los niños no se bajen a la avenida para caminar que podría caminar sobre el puente un puentecito de donde en el colegio para que se haga un postado de todo esto no pasa muy en frente para que se haga un postado entonces existe esa petición de la madre y se fue yo la deuda ya se fue pero ahora la que la está retrasando vuelve a solicitarlo porque tiene que poner una persona a la salida de la entrada de los niños que esté ahí que no nos deje acercar que no se vaya por ahí porque tiene que ir a necesitarlo porque está justo a los votos un favor lo que se arregló lo que se arregló ayer a la hora del colegio en Chacultepe cuando está el colegio de agua a las 12 cuando vimos ¿me puedes decir hasta dónde quedó la reina? no, no, no lo de Chacultepe lo del colegio de Chacultepe ¿te acuerdas que después de ahí andaban arreglando el colegio de Chacultepe González Carrecerito lo del agua del canal del canal si hicieron una avenida y se daban el universo lo que nos pasaron por unos puentes de piso en la avenida así pasada un puente de tablas que prefirieron sustituir o que fueron por igual a veces prefirieron sustituir clases porque eso se 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 no lo que estamos viendo es de los muchachos esos que cruzan de Chacultepe hacia las casas o de las casas de Chacultepe que se van a la propria a veces que como bajos no pueden cruzar ¿Hay un plan de hacer esto? Porque el canal no da con la cantidad de agua. No, no. ¿Cómo dice? Eso es un problema. Como que ellos vienen a ser todo para la necesidad de los empresarios. Esa es la necesidad. Así es. ¿Ya ves? ¿Y ya ves que el próximo espacio viene desde la primera generada, cruza con su lista, ¿me se dice? Así es. ¿Cuál es lo que tienen que empezar? ¿Ya ves que ahí os viene un chavo a lo que es tratar, al final de la hora viene un chavo. Sí, 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 sí. ¿Cuál es lo que tiene que empezar? Sí, exacto. Las personas van caminando por la batera. Las personas van caminando por la batera. Por ejemplo, van por conocer este carnicerito y se cruzan, pero tienen que bajarse la rollevia. ¿Cierto? Las personas, las personas. Sí. Para cruzar, no hay por dónde cruzar ese canal, ese canal, ¿verdad? Así es. Así es, sí. Sí, y de hecho, de hecho, ¿se acuerda de hacer algo? La pongo en barra y ya. Y el punto en cual, el marco, pues, es el plan. No, es el plan. Sí, de hecho, la idea es, yo estoy aquí con los socios de las públicas y se están preguntando. Yo ya te mencionaba, pues, tú ayer viste a solucionar alguna situación y ahorita le quieres meter a algún proyecto algo para ver cómo podemos funcionar. Igual, lo que tenemos contigo es que nada más para que no pasen un problema de cada cosa. Ver lo desean. Oye, sí. A mí, a mí, a mí. Y vemos. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. ¿A mí también? ¿Sale? No, 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 no. No, 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 no. Ese canal, por qué agua fue bajando, el trono de parte y se vino abandado dentro de la luz, la luz, la luz, fue lo que fue la de llegar a los años. O sea, lo que fue es poner unas piedras y algo para la luz. Efectivamente, no hay para cruzar porque los niños tienen que... Pues, si ahora se van a hacer un proyecto en colegios, en las públicas, a ver qué se puede hacer. Lo primero es que estamos haciendo algo en marcha, en el canal, porque ahí, ahí, como vinda, el tamaño que viene el vinda, ahí, por el primer que viene, el agua llena, por eso es que suena la luna, porque está así y está así. O sea, el gran agua que viene de la parte poniente, sobre el sol, es que está listo, la gana de esa curva y el gran agua que baja. A mí me gustaría que hicieran algo pertinente, o sea, algo... Sí, por eso lo hicimos. Sí, porque es cierto, porque de aquí se deciden, ya se va todo el alumnado a la luna. Ya no nos va a faltar secundaria y plena. ¿Ya se venido por ejemplo? Se va todo. ¿Para qué va a hacer lo que quiero que se pueda? Lo van a entender. ¿Para qué va a hacer lo que quiero? No va a hacer lo que quiero que se pueda. Bueno, no hay ni nada. Para acabar de experimentar, pues tiene que citar cancha y tiene que citar la primaria. No la primaria. Pero lo quieren hacer en esta secundaria. Sí, ojalá de que sí. Pero yo me refiero a que el alumnado va a ser muchísimo más y más chiquito. Los alumnos van a ser machito. ¿Por qué no se funde aquí? Ahí haría que les suele a esto. Ojalá va a entrar en este el tratamiento del machito. Van a platicar para ver cómo va a ser un proyecto. Creo que podemos, creo que podemos, como es cuestión de agua, como es cuestión de agua, porque el tratamiento para el tratamiento. Sí. Vamos a ver. Eso nos puede. ¿Qué es? O, ¿qué es? No me arreglar porque tengo esto de la noche. Ah, sí. Te tengo que ir. Es lo que vas a mandar. Sí. Sí, entonces lo que estoy diciendo es que nosotros vamos primero con las personas involucradas y ustedes nos ayudan a hacer un proyecto exactamente lo que ustedes consideran como proyecto y sentarnos con los colindantes y con los implicados para ver que no podemos hacer pero dar el paso de sentir el proyecto en la que nosotros vamos a ir presentando o sea, no se va a hacer un proyecto y nos vamos a sentar con los colindantes ¿sabes? Ok, muchas gracias, hasta la próxima Bueno, para cerrar el punto varios si gustan, recuerden lo que me mencionan es, se va a hacer el proyecto, que es lo que se necesita pero que hay ahí un documento donde en un principio se le notificó al colegio Chapultepec al urbanizador que ellos, lo que a ellos les correspondía hacer y lo que les correspondía a hacer el departamento dice, ninguna de las tres partes la hemos hecho o sea, ninguna pero que tenía que haber sido desde el urbanizador dice, porque también dice, si te llegas hacia arriba donde va dando vuelta Chapultepec, donde está esa curva ¿Quién le envió? No, en su momento también su organizador Para hacer tu escuela ahí tienes enoje y hay permiso para hacerla pero este ritual bueno, pero igual se necesita la madre si, si, si pero yo creo que primero es el proyecto decir que este es el proyecto si, este es el proyecto esto es lo que se puede hacer se cita a los colindantes a los en su momento quien tenía a ver, está esto y a ver qué se puede hacer lo primero, se tiene que hacer obra ahí porque va a cargo de un lado va a cargo del otro de tres lugares va a cargo y se conectan ahí entonces a ver qué se puede hacer entonces nos lo llevamos como otra vez algo muy similar el circuito esquina cuando viene uno de punto la gloria ese punto del río la vuelta a la derecha que ya se dio hay un caso que no ha sido muerto pero si traerá un poco a sacarlos porque hay un machuelo de este tamaño y está en el río no hay nada es que también vienen dos laterales de un lado viene una lateral pues sí, pero se debe de poner un machuelo lo que pasa es que también las cuentas no van a decidir si viene usted demasiado es para que se ha ido hacia el poniente no hay la vuelta para dar vuelta por eso se hacen hasta el domingo ni a un lado el otro lado viene por circuito integral hacia la derecha no hay una vuelta para incorporarse porque viene a laterales de los urbanizadores ellos vienen a la lateral donde está la universidad ya está un cabecito hecho porque ahí tiene que haber una lateral si usted se va a incorporar a González que es el misterio divino por bueno es morir no tiene que irse a los cambios centrales va a acabar la lateral en su momento el canal no está no, no, pero los hombres sí, sí pero esto no quita el peligro que haya en esa vuelta o sea, es que está vacío es que no es fuerza la gente lo utiliza de forma irresponsable la realidad es que no hay vuelta ahí hasta que no entra a los cambios centrales en su momento que es el responsable construya sus trajes correspondientes sí, 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 eso que viene ¿de dónde es morir? sí, por la... la... de hecho no, 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 no es el juicio en donde están los imáforos del problema por eso viene de dónde es morir o sea, viene por su juicio a los puentes de hierro a los puentes de hierro a los puentes de hierro es un puente de hierro es un puente de hierro pero más adelante no no, 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 no a mí lo que le digo yo vi a esta rosa de la moneta no hay nada es un puente de hierro de atonar de atonar es un puente de cerco de la puerta de la derecha parándose yo hablaba de de más pobreza de alguien que dice se ve así es yo hablaba de ese espacio pero el diálogo es un puente de hierro ahí mismo pero que la puerta se nos van a estar metiendo toda la puerta y es donde está la puerta y es donde está a ver, existe un puente de hierro pero hay un espacio que no exacto y tiene una sí, pero tiene una entrego de intercedente ay, lo que voy a decir tiene una que se ve y es ese y es el amor por eso sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí o sea, yo yo hasta ahí punto creo que no estamos siendo otro ahí entiendo la situación y entiendo la preocupación pero ahí esos terrenos tienen que ver con las afectaciones del circuito si usted se ve está una roma donde dice se ve ese me va a decir ¿quién no lo va a decir? sí, sí 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 y luego está la lateral que entra donde estaba y pasa mucha gente efectivamente pero ahí como hay creer ese terreno se ve no es ese problema pero a ese mismo ya les he subido no sé qué tengo que hacer para subirlo y que ya se prohíban esas vueltas otra vez y ahora sí conmigo casi me estampo me salió una odisea y no sé qué volga por la que les vaya se te alcabezan y o sea vamos a matar alguien o vamos a esperar que se me va a poder hacer algo ahí Panchito solicitó el estudio de ¿cuánto? en un mes no podemos buscar que alguien contenga lo van a buscar se hizo y estamos trabajando circuito interior desde Núcleo el lunes pasado el lunes pasado Panchita nos invitamos el lunes nos reunimos para ver toda esa situación del circuito el lunes fue Solano estuvo horas públicas se hizo de unos cubos ¿verdad? por una cuestión de incorporación al cerrar acá habría que cerrar la curva la curva que nos lleva a la cruz a la previa el lunes también porque esa curva es peligrosísima ahí parte del proyecto es de escopiar ese espacio para el ciudadano y la curva se tendrá que cortar para que no se haga el problema el problema es que se atreven a los cuatro barrios esas centrales no existían en su sitio que en el plan no existían después las hicieron después las autorizó esas fueron desde el director del primer director de la pública no sé aquí lo que se hace a través de las públicas lo que hicimos es solicitar a Panchito que habrá que ver en qué va a cerrar ese estudio ese estudio y la comisión de movilidad con la infraestructura es decir si cerramos así tal cual se autoriza que se cierren que sea como hoy si me lo permiten por ejemplo en ese tramo de las colonias hacia el guapo debió haberse una vuelta antes de llegar a Carmecerito una vuelta al mundo para entrar a punto de la gloria y entrar a Guadal y no tener esas dos enradas que siguen son peligrosísimas porque cruzas dos cuatro seis carreras y les salgo son tipo agoninos casi y ahí les digo yo ya lo había visto pero no me predique no fui yo o sea no lo vi como pasó pero no era yo la pena ahora casi me la llevo o sea yo también la volteando y tú vienes bajando hace una conectita y te las encuentras ya saliendo ni ellas te alcanzan a ver y les vale porque además digo y a lo mejor todos lo hacemos ahí hay mucho que arreglar porque también si tú agarras y vas o si tú no te sales por la lateral porque no te dejan salir porque se atraviesa donde tienen cruzada hasta allá si no agarran no puede ser el derecho porque uno se brinda los parqueños y los hijos ahí está Ruela y la universidad tiene un pedacito un pedacito que ya hizo su no sé si la universidad o el desarrollador ¿sí? ahí se estaciona la gente los chavos que no hay salida y se salen cuando tienen los coches o sea ellos la buscamos al niño no les importa porque no hay salida de ellos y ellos también dan el coche entonces ahí pudo que ver y ponerlo o se sienta eso o les obliga esa que el padre no se puede obligar porque yo obliga o sea que nosotros con discusión obligamos a aplicar acciones pero ya se rentó el local el local dice la esquina ya se rentó por darle a gente para estacionamiento pero ya no va a estar estacionamiento permanente nosotros no podemos obligar a un fraccionador a decirle ya fracciona ya es tu calle no lo podemos hacer si podemos controlar algunas cosas ahorita ya se rentó ya se rentó porque es una actividad responsable del fraccionador hasta hoy él va a entrar o sea las personas van a entrar y se van a estacionar van a poner una casa de piso y van a entrar y van a estar saliendo en este caso si el fraccionador ya completa hasta abajo como te dice Carmen ellos van a ser al lateral y nos ayudaría muchísimo para la continuación del circuito en la parte de abajo de cuestión vial según yo no va a intermitir el acuerdo para cerrar ese espacio como ya es una una obra de más ni siquiera o sea como acuerdo de comisión porque ya la puede tomar se analiza se ve el estudio y se cierra por las puertas de las comisiones yo por eso sugiero vamos yo le hago a la presencia de los órganos ¿me gustaría esperar mucho tiempo a ver que se solucione mucho tiempo hasta que no tengamos manos sincera como lo vi el otro día como yo lo vi si dije y que hubiera matado la actividad conmigo en unos meses económicamente alcanzas a pasar si ellos se atraviesan por donde se hace que veas es fácil porque ya no se acaban sincera no no si no no si no no si no se me ocurre que no no quede hasta que no nos contigo o no no ¿Tú tienes un punto bajo? Así que, hace como año me he dicho, una persona de San José, así que, como Luis Luis, se encargamos, este tenga el área legal, cargado ahí, el funcionamiento, lo que pasa, que es tiempo, le damos un documento, le damos el código de cabrillo, y eso yo estoy pasando a licenciar, y eso yo quería seguir en su momento, entonces, me he vuelto a acercar hace una semana, y les voy a comentarles que hay que pasar con el asunto, y entonces se los comento. Cuando se hizo una edad, es porque yo creo que fue por el 91, yo tengo la edad, ¿sabes? 91, 93, pero ahí, la persona del funcionamiento, en una de terrenos, perdió una cantidad de más, perdió terreno de más, entonces, quedó en el acuerdo, supuestamente, de que, por la excelencia, el gobierno se quedaba, entonces, se echó el compromiso de hacer un, un aposteno, un arroyo para la policía, entonces, la única que tenemos actualmente, aparte de que tenemos, en el mercado, el ayuntamiento, se está ya cayendo la tierra, se está dando un marco, y la malla que está, en el mercado, está lleno, entonces, la decisión, Si ya fue escriturado, si ya fue escriturado, también para ayudarle, pues, para darle la legal posesión al ayuntamiento del espacio y a la vez, a la vez, a la vez se genere el proyecto para subsanar esa situación. Entonces, de aquí, ya decimos, a ver, no está escriturado, de aquí le damos seguimiento, turmando a sindicatura para que dé seguimiento a la escrituración, para que ya quede a su nombre del municipio y con eso, con eso, entonces nosotros resalcié lo que en su acuerdo quedó. ¿Por qué? Si no se ha escriturado, va a quedar ahí a pico, en el ritmo de que sí se dio de nada, pero no se ha escriturado. Yo sugiero que esto ya la verdad, porque hay que hacer otra comisión la próxima semana, para cerrar estos puntos y ir quedando, lo de la habilidad, la cuestión de este cumbre, y eso, si ya tendremos tres puntos para recibir la comisión, van a salir también a los martes. Entonces, si no hay otro punto barrio, siendo las 12 del mediodía, el día 4 de septiembre, damos por terminada esta sesión número 21 de obras públicas. Muchas gracias. Gracias.